Con perfil bajo y junto a su asistente y miembro del comando técnico de la selección peruana Sergio Santín, así fue su llegada a Trujillo del técnico de la selección peruana Ricardo Gareca. Con un rostro sonriente y muy amable con los trujillanos, Gareca pisó el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos y Zona Deportiva fue el único medio televisivo en estar presente. El gerente deportivo del club UCB, Jan Ferrari, fue quien lo recibió y lo trasladó a la UCB. Para minutos después, sostener una reunión con el presidente del gobierno regional, César Acuña Peralta, quien además es presidente del Club Poeta. Estoy contento de estar aquí en Trujillo, así que les agradezco la presencia. Sin duda que este partido ayudó mucho para que Gareca analice el trabajo de muchos elementos vallejianos como Salomón Lidman, Rinaldo Cruzado, Daniel Chávez, Ronald Quinteros, Hansel Riojas y Víctor Cedrón. Gracias por ver el video.